Por siempre y para siempre El Dios de la Salla Llega al canto El Dios de la Salla ¡Yeri! ¡El Dios de la Salla Hoy ya lo haré controlar La tristeza de mi alma Es difícil creer que lo nuestro se terminó Cuando te amaba más el destino nos separó Y ahora subo por ti pero te debo dentro Confiaré con solas la tristeza de mi alma Es difícil creer que lo nuestro se terminó Cuando te amaba más el destino nos separó Y ahora subo por ti pero te debo dentro Te recordaré, vivirás de mí Cumpliré la promesa que un día juré Te recordaré, vivirás de mí Tú vendrás, te esperaré Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Gracias Baila, 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 baila Era que algún día llegue el invierno a tu corazón Vamos a caer la sorpresa bella y eterna de este amor Soy de ti, soy de ti, soy de ti, mi amor Eres mi primavera, luz de mi alma entera Corazón, corazón Nunca me dejes Eres mi primavera, luz de mi alma entera Corazón, corazón, corazón Nunca me dejes Cosa arriba Cosa arriba Cosa arriba Cosa arriba DJ Arcanto